Un abrazo grande para todos los bolsos que están de vacaciones en esta semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, bueno, como les guste, la pelota la tiene Gigliotti, les pegó de afuera! Gol! Gol! De nuestro querido Nacional Gigliotti, que volvió a la titularidad y volvió al gol, encontró el hueco y le dijo, si nadie llega, si nadie me da una, si nadie me levanta un centro, yo le pego desde acá, y le pegó de 30 metros al arco, creo que se llegó a desviar en el zaguero Ferro, y la pelota entró al polo derecho del arquero Chiamone, que quedó parado, bien por Gigliotti, animándose a pegarle desde afuera, Nacional 1, Metropolitano 0, debut de Copa Libertadores de América, Nacional Loma! Da la sensación, daba toda la movilización, que Nacional es más equipo, evidentemente más equipo, pero tenía que empezar a demostrarlo en el resultado, en la generación de jugadas, bueno, tanto a la generación no ha parecido, pero Gigliotti, ante eso, agarró la pelota, se dio vuelta, tenía tiempo, tenía espacio, remató fuerte al arco, se desvió en el camino, Nacional consigue el gol, encuentra, se encuentra con el gol, el 1 a 0 temprano, como para empezar a administrar este partido, que en los papeles aparentaba como accesible, en la cancha también se muestra como accesible, pero hay que ganarlo, Nacional lo comienza a ganar 1 a 0. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Es córner para Nacional, tiempo cumplido, hasta los 51 vamos, 6 minutos de tiempo adicional, tiro de esquina, pegó Zabala, cae sobre el área, cabeceó Montiel, la pelota quedó bollando, ¡GINELA! ¡GOL! ¡GOL! De Nacional lo más, GINELA, el Pancho GINELA, centro de Zabala, al segundo palo, el cabezazo, y en el área, en la media luna, ahí bollando, le quedó a GINELA, retero después del cabezazo de Montiel, y el despeje a media, GINELA de zurda, remató abajo del poste derecho de Giamone, para Nacional pasar a ganar, traerse 3 puntos fundamentales, para arrancar en punta en la Libertadores, para traerse también 300.000 dólares por el triunfo, Nacional 2, Metropolitanos 1, se gritan la madrugada uruguaya, lo gritan los hinchas ahí presentes en el estadio, siempre los bolsos ahí, acompañando al equipo, lo grita Fabio, lo gritan Nico Garrones, lo gritan todos los bolsos ahí, con Nacional a todos lados, gritalo vos también, Nacional o más. Y pensamos que la última había sido la de Gigliotti, íbamos a tener una, tuvimos esa, no la mandamos a guardar, pero tenía el destino preparada esta última jugada, para un jugador que no tuvo un buen partido, entregó muchas pelotas mal, pero qué me importa, si esta última que le quedó picando en el área, la mandó a guardar, se lleva a Nacional 3 puntos agónicos sobre el final, no importa, jugando bien, jugando mal, la verdad no tuvo para nada un buen partido, el tricolor de todas maneras, cumple contraerse los 3 puntos, los 300 mil dólares, y arrancar primeros así en la copa. Viviste el gol con pasión tricolor. Y ahora... Gracias.